Que al fin te lo han contado, no, bueno, ya conoces mis defectos Que anduve con este y con aquel, con esta y con aquella, con esto y con aquello Que te vas a deshacer de mí, no, no digas nada, no comprendo Que un hombre que ha sido como yo, te va a hacer mucho mal Y eso no es cierto Yo he rodado de acá para allá Fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios que nunca llorarás Por lo que fue mi vida Que al fin te lo han contado amor Seguro que te han dicho, ten cuidado Que un hombre que ha sido como yo Acaba por volver a su pasado No, no puedo responder amor Lo único que sé es que te amo Y eso no hay fuerza ni ley que lo pueda mover Eso es sagrado Yo he rodado de acá para allá Fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios que nunca llorarás Por lo que fue mi vida Por lo que fue mi vida Yo he rodado de acá para allá Fui de todo y sin medida Fui de todo y sin medida Fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios que tú no pagarás Por lo que fue mi vida Por lo que fue mi vida Lo único que siempre No hay falta Conmigo Conmigo No hay falta